¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están todos mis queridos suscriptores? En el presente video les mostraré a El Hijo de Leandro Díaz. Él es Ivo Díaz, cantante de la música Vallenata, quien interpreta algunos éxitos de su padre al lado de la estatua en Cera, esta obra de arte tan hermosa que hicieron hace algunos días. Lo lindo de este video es que parece que estuviera en realidad con su padre y que no fuera una estatua sino que fuera él realmente. Vamos a ver este video mi gente y opina qué tal canta El Hijo de Leandro Díaz. Ay, yo nací una mañana cualquiera allá por mi tierra, día de carnaval. Pero ya yo venía con la estrella de componer y cantar en mi mar. Pero ya yo venía con la estrella de componer y cantar en mi mar. Y cuando quiero flaquear, siento que Dios no me deja nunca. Luego me pongo, luego me pongo a cantar, le doy ardil de las venas. La casa de Antopino se oyó por primera vez, el leve llanto de un niño que acababa de nacer. Y ese niñito nació para aumentar la familia. Pero qué grande dolor sintió su madre querida. En una tarde serena, debajo el azul del cielo, se descifraba el misterio. El niño te dio una cena. De Andro Díaz. ¡Bravo! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Gracias! ¡Gracias!